El Carnaval de Barranquilla es una muestra donde convergen tres culturas, la negra, la blanca y la indígena nativa de América. La muerte de José Lito el martes de carnaval significa la muerte del barranquillero bebedor después de que parrandió todos los carnavales, significa cuatro días de goce, cuatro días de purga y significa un momento en donde estamos llorando el fin de los carnavales.